Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial Hoy te vamos a enseñar a cómo registrarte en Tibia de forma fácil y rápida Este es un MMO gratuito en el cual podrás jugar con tus amigos y gente del mundo Recuerda que tienes enlace en la descripción Si tienes alguna duda estamos aquí para responderte Regálanos un like que nos ayuda mucho y comencemos Bien, estamos en la página principal de Google ¿Qué hacemos? Escribimos Tibia Le damos Enter Y aquí entramos, la primera página Bien, y ahora ¿Cómo nos registramos? Aceptamos las cookies Bajamos y vamos a donde dice Already registered Tocamos Y ahora tenemos que darle a Create Account Ahora nos pide el mail Una contraseña Confirmar la contraseña Nombre de usuario Masculino o femenino ¿Qué servidor queremos? Si todo el mundo, Europa, Norteamérica, Sudamérica, etc. El tipo de mundo El nombre del mundo Aceptar que nos envíen mails y novedades Y los términos de privacidad Esta parte si es obligatoria Bueno, vamos a ello Una vez completado le damos a Submit Y bien, ya estaría creada la cuenta Bien, nos han enviado un mail para confirmarla Le damos un clic Y listo, ya estaría la cuenta confirmada Si quieres quedarte la cuenta te la regalo Les recomiendo copiarlo Confirmamos Lo que hacemos es esto Lo pegamos aquí arriba Y como la página no nos deja copiar y pegar Tendremos los números arriba como guía Vamos a copiarlos Y le damos a confirmar Y listo, solo quedaría descargar el cliente Aceptamos Descargamos Y aquí solo sería instalar E iniciar sesión con nuestro usuario Y bueno Ha sido fácil, ¿no? Espero que te haya sido de utilidad ¿Te quedó alguna duda? Puedes preguntarnos aquí abajo Que estamos para atenderte En todo lo que necesites Danos un buen like Suscríbete Porque vamos a seguir trayendo Contenido como este Un abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias!